Porque soy de esta parte del mundo y me asiste el derecho a soñar Yo levanto este canto y me planto en el centro de la dignidad Porque tengo derecho a la vida, porque sé que merezco un lugar A esa tierra que siempre fue mía, porque hoy me la quieren quitar Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear Por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan Porque soy de esta parte del mundo que sueño un futuro que busco un lugar Solo pido respeto a esta causa y que la balanza reparta igualdad Mientras quede un pego en la sierra y una pena lastime al pasar No habrá paz en aquella conciencia del que quiera mi tierra insulpar Y podrán alambrarme los lagos y a los montes podrán acerrar Pero al bravo tropel de mis sueños no podrán enlazarlo jamás Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear Por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan Soy un grito que toma conciencia, no busco clemencia, ni pido piedad Solo digo tomemos conciencia y cuidemos la herencia de la humanidad Si a ese rojo le cuestan mil años a la cima del monte llegar Nadie tiene derecho a tumbarlo por un simple capricho no más Si esa lluvia se parte en pedazos por quitarle a los mares la sal Que en el río se vuelve agua dulce, a ese río no hay que envenenar Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear Por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan Yo no quiero alejar esta audiencia, no busco clemencia, ni pido piedad Solo digo tomemos conciencia y cuidemos la herencia Muchísimas gracias a todos por estar acá Gracias papá Ivane, gracias, gracias Marce, gracias a cada uno de ustedes Gracias por el trabajo de los chicos de la Reserva Y ahora sí va, ¿eh? De la humanidad ¡Bravo!